Aunque no hay datos específicos en Nicaragua, los casos de autismo se han disparado. Lo positivo es que se están identificando más temprano, manifestó el presidente de la Fundación Azul Esperanza. Estamos bastante preocupados porque los casos de autismo se han diagnosticado, se han disparado bastante. Todavía recordemos que en el autismo no hay una causa específica. La comunidad científica nos debe una explicación del por qué existe, pero cada día estamos viendo más casos. Lo positivo es que los estamos identificando más temprano y eso nos permite estimularlos y que tengan más posibilidades de tener más habilidades en el futuro. Pero la verdad es que estadísticas como tal, pues como país no tenemos. Solo las que contamos con organizaciones del exterior que nos han dado que por lo menos actualmente dos de cada diez partos están teniendo alguna situación donde un niño desarrolla un trastorno de neurodesarrollo. Flores brindó herramientas a los padres de familia como mejorar su relación y recomendó ser aconsejados por un especialista sobre los estilos de crianza. Es muy importante que los padres que ya saben o ya tienen un diagnóstico de la condición de autismo de su hijo busquen organizaciones como Fundación Azul Esperanza, donde van a recibir consejos en cuanto a los estilos de crianza que deben de tener con su hijo. Los niños con autismo necesitan estilos de crianza asertivos, que no sean permisivos, que no sean muy sobreprotectores, porque de lo contrario lo que hacen al sobreproteger al niño es limitarlo en sus habilidades. Entonces se vuelven niños muy dependientes que no desarrollan las habilidades que en un futuro van a necesitar. Entonces son niños a veces, porque los confunden muchas veces, que son malcriados, que tienen crisis, que lloran. Y esto se debe porque los padres pues los sobreprotegen, los miman demasiado y eso hace que ellos tengan conducta que llamamos disruptiva. Por eso es muy importante que como padres tomemos en cuenta la necesidad de ser aconsejados por especialistas, ¿verdad? Por terapeutas que les digan qué estilo de crianza es que mejor le conviene, cómo vamos a corregir al niño, porque no hay necesidad de castigarlos físicamente, sino hacerles saber cuáles son los límites, ¿verdad? Y cuáles son los premios o beneficios si él demuestra una buena conducta. La Fundación Azul Esperanza atiende a 130 niños con autismo. Noticias 12, Darlen Tellez.